Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un episodio de MJ Radio, este que es el número 24, ya estamos aquí de vuelta, nos fuimos un ratito, pero estamos aquí muy contentos, muy felices de que la gente esté en las redes, muy activa, hablando de lo que está ocurriendo, defendiendo, sacando noticias, hechos, y hoy aquí estamos nosotros igual para mostrar más cosas, para hablar acerca de todo lo que está ocurriendo. Muchas gracias por sintonizar. Chicas, ¿cómo están? Nos acompaña Ale desde la Ciudad de México y Sandra desde Perú. Hola chicos y chicas, aquí como siempre al pie del cañón, nos fuimos unas semanitas, ¿no? Pero ya estamos de vuelta. A veces no nos ven muy seguido, pero estamos ahí investigando, leyendo, buscando y conversando entre nosotros qué será lo mejor para poder compartir con todos ustedes. Hoy día tenemos un invitado muy especial que hemos estado siguiendo hace tiempo, un chico muy inteligente que tiene unos videos interesantísimos, ¿no? Divertidos, informativos, y como nos han gustado mucho sus videos, por eso lo invitamos para que pueda compartir acá un momento con nosotros. Ale. Sí, pues en este mes que hemos estado ausente, no crean que nada más nos fuimos de vacaciones en medio de toda esta tempestad que ha estado sucediendo, sino que ha sido tanta la información que ha estado saliendo cada día, que por eso, como dices, Sandra, hemos estado pensando la mejor forma de poder desarrollar los siguientes episodios, porque, pues, van a parecer redundantes si cada episodio estamos tocando las mismas noticias, así que el día de hoy trajimos a este invitado que es Faye Rock, seguramente ustedes saben de quién estamos hablando y han incluso compartido sus videos, porque el trabajo que él hizo con dos videos, prácticamente hizo un documental refutando Living Neverland, se ha convertido en viral prácticamente, y eso nos da mucho gusto porque es un material muy bien producido, pero sobre todo muy bien informado, y ustedes saben que nosotros, para nosotros la información antes que cualquier otra cosa es lo más importante, así que invitamos a Faye y él amablemente aceptó participar con nosotros para poder hablar un poco de algunas cosas que se quedaron fuera o que no era el formato para los videos que él creó. Están en nuestras redes, y seguramente ustedes ya lo conocen, pero están los links para esos videos, para que puedan destinar dos horitas para ver todo ese material, pero aquí quisimos hablar como de otros aspectos que a lo mejor no están en ese video, y así que, pues, para eso lo tuvimos de invitado el día de hoy. Perfecto, va a ser un futuro autor también con esto que está haciendo, que es el libro que titulará Volviendo a Neverland, él es también músico y abrió su canal de YouTube, que ya nos estará explicando en unos momentos las circunstancias en las que lo abrió. Hola, ¿qué tal? Encantado. Hola a todos y muchas gracias por invitarme aquí a este programa, para mí es un verdadero placer, estoy aquí encantado de estar con vosotros. Pues nosotros también nos da mucho gusto detenerte porque ha sido toda una avalancha mediática la que se te ha venido, ¿no? Te has vuelto un poco como representante, vocero del caso de Michael Jackson en español, porque has estado teniendo oportunidad a partir de estos videos que ya te vamos a preguntar ahorita en un momento acerca de ellos, pero también has estado oyendo emisoras de radio, participando en otros programas y la verdad es que te queremos felicitar porque no es fácil y sobre todo no es fácil ser representante de Michael en tiempos como estos, ¿no? Es un tipo como vivir otra vez lo del 93 y lo del 2000. Así que pues muchas gracias por el trabajo que estás haciendo. Nada, gracias a vosotros por darme voz, para mí es un auténtico privilegio hablar en nombre de tantos fans y yo intento ser la voz de todos, o sea, no la mía propia, ¿eh? Que quieren que estas cosas salgan a la luz y ven que pues gracias hay un canal de YouTube que está empezando a resurgir con estos temas, ¿no? Y eso se agradece muchísimo, la verdad. Sí, porque en esas épocas sería muy fácil hacer lo contrario, el esconderse y ya mejor no hablemos del tema. Y como hicimos muchos, me cuento, en el 2005 que nos escondimos, dimos la espalda y fuimos los pedros, ¿no? Lo negamos. Pero hoy, y yo me siento muy contento de eso, de que hoy sí tengo la oportunidad de estar aquí y ahora sí tengo la oportunidad de defenderlo como no lo hice en el 2005. Y creo que eso es lo que muchos estamos haciendo hoy. Eso te redime. Sí, es lo que intento hacer. Yo en el 2005 me hice una sudadera que ponía en grande, Michael Jackson inocente, iba por la calle así. Debería hacerlo yo ahorita. La voy a sacar ahora, la voy a sacar ahora otra vez y me la voy a volver a poner, vamos, seguro. Sí, es que ahorita estamos desde Perú, la Ciudad de México, Houston y desde Santiago, Santiago. Santiago de Compostela. Estamos aquí alrededor del mundo. Claro que sí. Todo por una causa. Aquí en México son las 9 de la mañana, con Sandra y con Jason son las 10 de la mañana y tú tienes las 4 de la tarde. 4 de la tarde, sí. Nosotros estamos en el pasado y tú en el futuro. Sí. Y entonces, ¿cómo llegó, Michael, a tu vida, Faye? Ya para 2005 ya eras un fan, ya estabas metido en eso. Sí, pues mira, yo tenía 9 años y en las cintas de casete de mi padre, que tenía un montón de cintas de casete en un armario, pues empecé a buscar casetes y leía en uno, Michael Jackson Thriller. Y yo no sabía lo que era. Yo lo único que sabía de Michael Jackson era que era un tipo que se tocaba mucho la entrepierna y que llevaba un sombrero y gafas de sol. No sabía nada de él, nada. Solamente que se tocaba mucho la entrepierna y que hacía unos bailes así un poco provocadores, ¿no? Pero no sabía nada. Y leía en un casete, Michael Jackson Thriller. Y yo, ostras, ¿qué será esto, no? Entonces lo cogí y lo puse en un viejo radiocasete que tenía yo, así muy antiguo, muy viejo. Y le di a play y empezó a sonar One of the Stars in Something. Y recuerdo esa sensación, pero como si fuese ayer, ¿eh? O sea, los sonidos se empezaron a dividir en mi cabeza a todos y se empezaron a fusionar dentro de la cabeza. Era como una droga, realmente era como una droga esa canción. Nunca había escuchado nada igual. Y lo mejor es que después, la siguiente canción, o sea, me pasó lo mismo, lo mismo exactamente igual. Y ese casete lo quemé hasta... Estuve años escuchando ese casete hasta que en mi cumpleaños me compré el disco de History. Pero estuve como un año así escuchando solamente esa cinta de casete. Y así fue. Y a partir de ahí, pues, en adelante... ¿La oías en audífonos o en el estéreo? Lo escuchaba en un radiocassete pequeño que tenía, que ya no sé qué habrá sido él. Y lo escuchaba también con cascos, con el Walkman. Ya, eso era lo mejor, los Walkman. Sí, los Walkman. Joder, ¿dónde habrán quedado todos? Ya es para museo eso casi. Y entonces, ¿a quién en el 93 te tocó vivir la controversia de la primera acusación? ¿O eso estabas muy chico para...? No acuerdo ya. Empecé a ser fan, empecé a moverme en el 95, así, cuando tenía ya 9, 10 años. En el 93, yo era muy pequeño y no me enteraba nada, la verdad. Ok. Estaba conociendo. Y entonces, hasta cuando viene el juicio en 2005, es cuando ya tienes tiempo en esto de conocer a Michael y por eso te involucras de una forma más directa. Sí. Realmente, pues, en el 2003, cuando empezó todo, cuando fue el registro a Neverland, la detención y todo eso, pues, a mí me pilló por sorpresa. O sea, fue... Pero es que, además, todo el mundo aquí en mi ciudad sabía que yo era fan de Michael, ¿no? Incluso ya no cuando fue lo del juicio del 2005 y la acusación del 2003, sino cuando fue lo de Michael con Blanket, la escena del balcón, ¿sabéis? En el hotel. Yo me acuerdo que fui a mi clase y todo el mundo en mi clase, toda la gente en mi clase, estaba enfadada conmigo como si hubiese sido yo el que había sacado el niño con el balcón, ¿sabéis? O sea, todo el mundo estaba enfadado conmigo. La gente me gritaba. Me acuerdo que entré por clase, todo el mundo se me echó encima como si fuese culpa mía todo lo que pasaba, ¿sabes? La verdad es que fue una burla bastante fuerte. La verdad es que ser fan de Michael hay que ser muy duro. Para ser fan de Michael y aguantar. No es cualquier cosa, no, no. Y en el 2003, pues, la gente me veía a mí como un bicho raro por ser fan de Michael con la que le estaba cayendo encima, ¿sabes? Como si yo fuese cómplice de esos supuestos delitos, ¿sabes? Y que yo no tenía nada que ver. Es más, yo sabía la verdad de lo que estaba pasando. Eran ellos los que estaban equivocados para mí, ¿sabes? Y que al final se demostró, se demostró, claro, se demostró. Fíjate, justo esto que mencionas es algo que a mí me llamó mucho la atención de lo que dijiste en alguna de estas entrevistas con podcast, que dijiste, yo como fan de Michael Jackson soy el más interesado en saber la verdad. Porque llevo años en esta relación y como todos los fans, me encantó eso que dijiste porque como les comentabas a los entrevistadores, hemos construido relaciones a partir de él, recuerdos, experiencias, hemos tenido pues un mundo construido alrededor de él y de verdad es que sí, somos los más interesados en saber si esto es verdad o no es una mentira. Eso me pareció muy congruente. Es súper injusto cuando te dicen, y lo he escuchado incluso de familiares cercanos que me dicen, o sea, como que mi opinión no vale porque tú eres fanática, ¿no? Claro, y se creen que saben más que tú, se creen que tienen más documentos. Le digo al contrario, precisamente porque soy fan es que puedo hablar, porque yo sí conozco del tema y porque a mí me interesa saber la verdad. Y precisamente porque soy fan y soy madre, tengo más interés que ustedes en saber. Pero yo no, o sea, es como si estuviera diciendo una locura, porque se supone que el fanático es ciego y no es así. Y es que además les preguntas, les dices, pero decidme alguna prueba de que Michael Jackson es esto. Y lo único que te pueden decir es, no, Michael Jackson todo el mundo sabe que dormía con niños. O te dicen, pero mírale si Michael estaba todo operado, no sé qué. Y yo, vamos a ver, que se haya operado la cara o no, no tiene absolutamente nada que ver con unos delitos de abusos sexuales a menores. O sea, no tiene nada que ver. Y la gente está relacionando una imagen de Michael Jackson por las operaciones o por la vida excéntrica que llevaba. Lo están relacionando todo eso con unos delitos que no tienen absolutamente nada que ver. Los están equiparando y no tienen nada que ver. O sea, es algo muy grave eso. Sí, y ahora la nueva justificación es, pero está en HBO. Porque me lo han dicho todos. O lo dijo Oprah. Y HBO lo dice, o sea. HBO solamente es una plataforma que tiene mucho dinero, nada más. No justifica nada. Pero la gente no entiende eso, lamentablemente. A ver, yo lo entiendo. Yo entiendo que la gente se pueda llegar a creer lo que sale en ese documental. Porque la gente de a pie, la gente que no es fan, no tiene por qué conocer los otros datos. Entonces esa gente ve en un documental, lo ve en una plataforma importante y yo entiendo que se lo crean. Porque yo si veo otro documental sobre otra cosa, pues digo, esta será la verdad. ¿Me entiendes? No lo contrasto. Entonces no sé lo que está pasando. Pero la gente que realmente se interesa por esto, entra en internet, entra en una página y ya ve que lo que están viendo, lo que han visto, es mentira tras mentira. Es mentira tras mentira. O sea, yo no puedo decir Michael Jackson es inocente porque yo no estaba metido en su habitación. Pero lo que te puedo decir es que lo que dicen Wade Robson y James Safejack en todo el documental es mentira tras mentira y te lo demuestro. Entonces, si están mintiendo con todas estas cosas, el trasfondo que hay detrás de esto también será mentira. Exacto. Sí, que fue lo que ahorita en la entrevista esta nueva de los franceses, donde salió Dan Reed, que Héctor refutaba esa historia de cuando quemó el material, ¿no? Y decía, pero ese material le lo vendió años antes. Y qué pretendes, qué mensaje quieres hacer llegar. Y entonces algo así le contesta a Dan Reed como, entonces tú crees que todo es mentira nada más por esto. Y es así como, o sea, pero es que no puede ser literal. Es del trasfondo de lo que te está hablando. Como dices, si no puedo confiar en ti para una cosa que es tan fácilmente demostrable, ¿cómo voy a confiar en ti para los más graves? No es lógico para nada. Claro, es que en la película queman al final merchandising de Michael, pero es que vamos a ver, merchandising lo tiene todo el mundo. Las cosas que tenía de Michael las vendió en las subastas esas. Vamos a ver, es que blanco y en botella. Claro, la gente no tiene por qué saber eso. La gente ve que está quemando cosas de Michael.